¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Chicos, como veis, Crash of Cars ya nos ha mostrado Como será el próximo mapa Atlantis Y es tal casi, bueno os dejo por aquí el vídeo Para que lo veáis Como veis sale ese coche que primeramente Nos enseñaron, ese coche que no lleva Ruedas, lleva flotadores Tiene pinta de ser un mapa Circular, en el que hay un centro Alrededor, hay como canales De agua, bueno, hay burbujas Hay como corrientes de agua Que te empujan, rayos de burbuja A propulsión Y nada, de momento no veo por ahí Ningún power up nuevo Ningún coche nuevo, ¿verdad? No, yo no lo veo, si veis Algo nuevo o interesante, dejadlo Abajo en los comentarios, no sé realmente Si este mapa será mucho más grande De momento nos muestran Este trocito que bueno, me da A mi que va a estar chulísimo, vamos a poder Echarnos aquí unas nuevas Partidas, muy chulas ¿Quién sabeis? Un nuevo coche oculto Y nuevos misterios de Crash of Cash Dicho esto chicos, vamos con una Pequeña apertura de máquinas Ya sabéis que no me gusta dejar Los vídeos muy cortos Así que, allá vamos Antes de nada chicos, mencionaros Me he creado una cuenta de Instagram Donde me podéis seguir, si queréis Donde voy a subir fotos, no solo de Crash of Cash Sino también de mi vida cotidiana Y bueno, os dejo por aquí el enlace Para que os metáis, si queréis seguirme Y nada, dicho esto, vamos con la apertura 1300 de monedas 13 máquinas por delante Dudo mucho que subamos de nivel A no ser A no ser que nos salga legendaria Que ojo, cuidado Hace mucho que no nos sale No te diría que saliese ahora Y bueno, vamos a Pues esos coches que queremos Queremos hacer un coche que no tengamos Por haberlo dado fusionado O simplemente, pues Últimas actualizaciones Si no tengamos Vale, el coche guerreras Bien Al menos No lo teníamos maximizado Después No quiero que me salga más veces Más siendo común Que te dan una gema Chicos Es muy pobre eso Y bueno Otra común Que es Bueno Bueno, 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 bueno Venga va El bus escolar Otro coche Que este lo dimos para El camión monstruo Y no lo teníamos Pues Lo recuperamos Chicos Muy bien Venga va Me gusta, me gusta Va Subimos de rango Aquí hay una morada Que me va a dar Algo muy chulo Un cacahuete Venga va Like por el cacahuete Chicos Que no lo he dicho antes Venga Dadle un like Todos al vídeo Si queréis que siga Trayendo Todo tipo de contenido De Crash of Cars Todo Lo nuevo Todo lo que diga Crash of Cars Al canal Eh Y lo digo el mismo día Eh Corriendo y deprisa No os quejaráis Eh No os quejaráis Venga va Esta, esta, esta A común Mira de verdad Eh Yo pienso que han bajado El rango de legendaria Porque Si no no me explico Por qué salgan No salen Es que No salen prácticamente No salen prácticamente Mira va Morada A ver si salís Alguna épica En la pasada apertura Nos salieron Un montón Mira va Este coche Que me gusta mucho 6 máquinas 100 de experiencia Por delante Para subir de nivel Si tuviéramos Un poquito de suerte Que me parece A mi que no No la vamos a tener El panther Maximizado Fuera Una gema Para la bucha Para Poder utilizar Más adelante Esas gemas Y nada Morada Que me da El coche retro Dos gemas Pasen 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 Y pasen Mira va Que me das Que trago común Pero que pésimo Vale El reparto de pizzas Bien Jolín Morada Morada Venga va Morada El rally Dos gemas Nada Puro farmeo Chicos Es que no me va a salir Ni una sola legendaria Jolines Es cacahuete Cacahuete man Venga va Última máquina Si sale ese legendaria Al menos Subiríamos de nivel Pero no caerás a breva ¿Verdad? Común otra vez Que pereza Que pereza De apertura Dios mío Y maximizada Nada chicos Hasta aquí Bueno bueno Y esta que Y esta que Queda a ti Para un coche fusionado ¿Qué pasa? Tengo que volver a hacer El tótem No me digas eso Crash of Cards Madre mía Que para mi Es la más difícil De hacer Bueno Según tengo entendido Salen máquinas Pero no me sale Jolines Es más Pon aquí Ganas de coche Las máquinas De premios Pero no sale No sale Y como no sale Me despido chicos Me gustaría dejarse un like Suscríbete Si no lo estás No sé que haces Si no estás suscrito Y nos vemos En el próximo vídeo De Crash of Cards ¡Gracias!